Mira, vamos a hacer un experimento, Manu. Manu, no me flipen. Estamos yo en otro experimento. Mira, Sevilla, he escuchado tus teorías y me flipan. Ahora, ¿tú crees en la telepatía? La tele... la telepatía. Eso es el canal Cosmopolitan. Cosmopolitan. Yo creo, yo creo en la telepatía absolutamente. O sea, existe la telepatía. Vamos a hacer un experimento. Hoy el programa va educativo. Me he traído aquí cuatro libros y una pizarrilla. ¿Libros qué es? ¿Libros? ¿No sabes lo que es libros? Os pregúntaselo a la Whiskypedia. ¿Libros qué? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Yo hoy no trabajo, ¿no? ¿Libros? Eso es, el libro es lo que tienes en la mano, hombre. Esto, lo que tengo en la mano. Lo de las mesas, cojas y esas cosas. Cuatro libros. Mira, quiero que me digas un número entre el uno y el cuatro. ¿El tres? El tres. Mira, el uno, el dos y el tres. ¿Coge el libro? Venga, el tres. Exactamente ese, ¿no? ¿No quieres? Ni el uno, ni el dos, ni el cuatro. Las casualidades. Enseñalo a cámara. Jack May, de John Redmayne. Jaque mate con Bobby Fischer de Peón Presente. Pensaba que era en inglés. El Sevilla que es de San Juan, pero parece que está criado en Missouri, dice Jack Mayne. Claro, de John Redmayne. ¿Y que es lo que es? Y yo no lo hacía coche. Jaque mate. Mira, Sevilla, déjamelo. Me lo tengo que ver. No, 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 no te lo leas. Vamos a hacer un experimento. Mira, este libro que tú has seleccionado. Yo voy a ir pasando páginas así y quiero que diga alto, basta, stop, donde tú quieras. ¡Alto! ¿Por ahí? Por ejemplo, ¿no? Fíjate en la primera palabra de la página. Y la tengo que decir, ¿no? No, 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 no. Piénsala. Venga, otra cosa que me acuerde después. Cógelo. Cógelo. Perfecto. Yo traigo aquí una pizarrilla. Una pizarrilla y una tiza. Fíjate, tú has elegido el libro que has querido, te has parado en la página que has querido. Concéntrate en esa palabra. Mira, no es nada fácil, ¿eh? Hombre, es que hay muchas palabras ahí, que pone el A y a lo menos acierta, pero es que... Mira. Así, así, a lo... No, 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 no. Concéntrate en esa palabra. Tremendamente concentrado. No veo otra cosa. Puedes cerrar el libro, ¿eh? ¿En qué palabra estás pensando? La palabra que está ahí, si la digo ya la sabes, ¿no? No, dilo, dilo. Ocupan. Ocupan. La vi, guía. Exactamente. Ocupan. Mira, claro. Claro, Sevilla. Mira, mira, claro que... A veces que todas las páginas empiezan por ocupan. Exactamente. Tú puedes pensar, compruébalo, tú puedes pensar que yo me sé todas las primeras palabras de todos los libros de todo el mundo. Pues sí que lo he pensado, sí que lo he pensado. ¿Verdad? La verdad es que... Sería lo más fácil. Mira, quiero que abra el libro por donde tú quieras, Sevilla. Por donde quieras. Abre el libro por donde quieras. Venga. Empieza a leer por la primera página, pero no por la primera palabra. Vete al primer punto y aparte. Sevilla, ¿cuánto tiempo hacía que no leía? Hombre, la verdad... Geles, geles y champú por detrás no vale. Hombre, apresionalmente, bastante, bastante. Hacía bastante. Mira, empieza a leer después del primer punto y aparte. Y fíjate en una palabra que no sea un artículo que tenga más de dos o tres letras. ¿Vale? Que no sea un artículo por un ejemplo. Sí, por ejemplo, que no sea... Paco come pan, pan no es artículo. No. Paco es... Venga. Venga, me pichas. Sí, porque pan, yo siempre he escuchado que es artículo de primera necesidad. Venga, entonces... Así que pan no valería. Pan no valería. Venga, que pan no como como. Después del primer punto y aparte hay una palabra que no sea un artículo. Sí, sí, que no sea un artículo. ¿Vale? Empieza a leer ahí. ¿Vale? Sí. Mira. Lo que pasa es que me voy a concentrar, pero... Es difícil, ¿eh? Es difícil. Es telepatía es casi imposible. Perdona. Yo creo que no solo por telepatía. Yo creo que leyéndolo lo puedes leer mi cara. ¿En serio? Mira, yo me voy a concentrar, ¿vale? Se va a creer la gente que le estoy dando pizza, ¿eh? Y no la conozco de nada. Mira. Si sale es un milagro, ¿eh? Pero, ¿me puede decir por qué letra empieza esa palabra? A veces falla, ¿eh? Hombre, por J. Por J. Parece una I, pero no. Tiene un rabillo babado que supongo que es una J. Mira, yo he puesto W. He dicho que la telepatía a veces falla, pero quiero que me dé una oportunidad. ¿Me da una segunda oportunidad? Hombre, no te voy a dar... También tú te lo has jugado. También tú. Te lo he jugado. Me has dicho por J, ¿verdad? Sí. Te he dado la palabra que tú me pidieras. Te has parado donde has querido, ¿verdad? En la palabra que has querido. Hombre, es lo que más me ha llamado la atención, la verdad. Yo te juro. Esta palabra... Yo me leería el libro simplemente por tener esta palabra. Sevilla, no te lo vas a creer, ¿eh? ¿Puedes decir por primera vez en voz alta en qué palabra estás pensando? Hombre, estoy pensando en otra cosa. Dime lo que le digo. Otra cosa es la palabra que tengo que decirte. Dime lo. Estoy pensando en otra cosa. Jadeante. ¿Jadeante? Ocupan que es la de antes. Exactamente. Jadeante. Gracias.